¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer una tarta de plátano perezoso, fácil y sencilla de hacer. Comenzaré nuestra receta tamizando tres tazas de harina y una taza y media de azúcar. Mezclaré bien estos dos ingredientes. Ahora agregaré una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de canela en polvo, tres cucharadas de mantequilla derretida y mezclaré bien estos ingredientes hasta que quede suave. Y antes de que se me olvide, dime desde dónde estás viendo este video para poder enviarte un gran abrazo. El abrazo de hoy es para Graciela Coba de Panamá. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Ahora voy a pelar seis plátanos. Y los voy a cortar en rodajas, así. A continuación agregaré la mitad de nuestra mezcla en una sartén y la esparciré por el fondo. Luego haré una capa con los plátanos que cortamos antes. Y voy a agregar la otra mitad de nuestra mezcla sobre los plátanos y esparcirla. Ahora en un recipiente agregaré dos huevos. Y a los huevos les añadiré 300 mililitros de leche y mezclaré bien estos dos ingredientes. Luego simplemente vierte esta mezcla sobre la tarta y llévala al horno precalentado a 180 grados durante 50 minutos. Y nuestra tarta de plátano está lista. Esta receta es increíblemente deliciosa. Hazla en casa. No te arrepentirás. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.